Es una niña que es una niña maravillosa, y es que en la gestión era un dinosaurio que se regalaron, ella viene con mucho ánimo, va a venir a acompañar al niño símbolo del año anterior, así que todo es perfecto. Oiga, que lo escucha perfecto, pues, perfecto. Oye, que bueno que la teletón reúne incluso los pesados de los matinales, ¿ah? Hoy día se dejaron de pelear. Oigan, todos amigos. Así tiene que ser, me pareció muy lindo. Lo bonito todo eso. Además que lo ha sido de manera muy espontánea de construcción. Sí, pero lo bonito. Fueron los productores, después los animadores, después hablaron con los directores, después hablaron con el hotel y lo hicieron. ¿Y lo pasó bien? Muy bien. Oiga, don Mario, sé que tiene que ser un recorrido. Lo dejo, yo voy a hacer un recorrido. Muchísimas gracias. Gracias por la colaboración que nos ha prestado Televisión Nacional en todo. Y la Estadio Internacional, mucha gente que nos ve en la expresión aquí también. Puedo. Claro, muchas gracias. Gracias. Lo dejamos de libertad a don Mario porque ahora va a hacer el recorrido. Sigámoslo nomás porque hace el recorrido del Estadio Nacional. Entonces él empieza a que esté todo bien, hace una jornada. Después don Mario se va a concentrar un rato, a descansar, es un día ajetreado, tiene que dar el punto inicial a partir de las 10 de la noche. Hoy día también hay mucho, mucho trabajo para él, una siestecita, recuperar energía en un rato más, seguramente para todo lo que venga. Y quiero hacían mencionar ustedes a la Matinatón. Hoy día se reunió en todos los matinales, ahí en Televisión, específicamente fue un lugar neurálgico, donde todos los que tienen sus programas en la mañana se dieron cita. Bueno, de nuestro Matinal, por cierto, la Karen con Julián, de Canal 13, de Megavisión, de Televisión. Y la Teletón tiene esta marzo, ¿cierto?, de reunir a personas que pudieran durante todo el año estar compitiendo por un número más, por un número menos en el rating. Bueno, ellos pudieron estar también ahí visitando y viendo también todo lo que pasó con respecto al día de hoy. Vamos a poder escuchar también declaraciones y que tenemos de esta situación, también de lo que hemos contactado durante la mañana con el punto inicial en el metro de Santiago, donde también se va a poder colaborar. Así que vamos con esas declaraciones del metro hoy a primera hora. Tenemos dos mil puntos de recaudación entre cajas auxiliares, circunstales, cajas a su son, y cajas auxiliares como esta, por ejemplo, que partieron hoy día desde tempranito, de las 7 de mañana, para buscar a todos los chilenos que van camino al trabajo, van camino al colegio, van camino a la universidad, para que hagan soporte desde tempranito. El 70% de la plata la vamos a recibir de todos los chilenos que se acerquen a las cajas del Banco de Chile, de los chilenos de a pie, y no tenemos las cosas aseguradas, necesitamos llegar a esta mesa con 28.100 millones de pesos que ojalá pasemos largamente y el 28 de noviembre en la noche podamos decir que cumplimos. Ya, pues, 28.100 millones de pesos estamos hablando de una tremenda cifra, el 70% lo aportan las personas de manera individual, solo el 30% lo aportan las empresas, por lo tanto esto va a empezar después del noticiero central, hoy día en la noche a partir de las 22 horas con la presencia de la presencia de la República, de las máximas autoridades de nuestro país, estas 27 horas de amor, que esperan terminar acá mañana con un abrazo gigante, con mega estrellas y con un abrazo gigantesco que pueda decir misión cumplida. El año pasado nos quedó el sabor de no poder cerrar acá la teletón, este año, por cierto, va a ser aquí el lugar de cierre, así que nosotros nos vamos a recortar en cualquier momento, muy pendiente lo que pasa hoy día por la noche también, con la teletón. De todas maneras, muy bonito lo que hicieron los matinales, ah, yo hice los pesados de los matinales, porque tengo mucho cariño, se ha apagado un gato y todo de ellos, este, una, una bromita, no, mamá. Es decir, venga, cuidado cuando salga a inviar. Ya, un abrazo, Juan Carlos. Juan Carlos, gracias. Chau. Chau.